Los vaporizadores han sido puestos como la solución para quienes buscan dejar de fumar, pero estos dispositivos ocultan varios secretos. ¿Son realmente una alternativa mejor que el cigarro? En Saber Más, te contamos lo que dicen expertos sobre este popular dispositivo. En el 2002, fueron las promesas que popularizaron los vaporizadores. Dejar el tabaco y seguir fumando, pero de manera saludable. Y esto no era menor, ya que según la Organización Mundial de la Salud, el tabaquismo le cuesta la vida a 8 millones de personas. Esto puede explicar el aumento en las ventas, las que pasaron de 6 millones en 2011, a más de 50 millones en la actualidad. Sabiendo esto, no es raro que un 49% de sus usuarios use este dispositivo para dejar de fumar, pero sus promesas pueden ser engañosas. Por esto, diseccionamos el vaporizador para descubrir si realmente es más saludable que el cigarrillo. Estos dispositivos funcionan calentando un líquido que se convierte en aerosol. Esto significa que lo que inhalas son partículas en suspensión y no un vapor realmente. Entre estos elementos encontramos nicotina. Esta ayuda a calmar el estrés, pero aumenta el riesgo de desarrollar algunas enfermedades. Eso sí, no todos los dispositivos la tienen. Una sustancia que sí es común, porque se usa para elaborar estos aerosoles, son los humectantes. Estos sí provocan un problema, ya que al calentarse pueden derivar en partículas que aumentan el riesgo de cáncer o de sufrir irritación. Por otro lado, hay elementos que tienen en alerta a los expertos los metales pesados. Estos se encuentran en el atomizador y sus partículas se adhieren al humo que se inhala debido a que éste se calienta para vaporizar el líquido. Teniendo esto en cuenta, ¿es realmente mejor usar un vaporizador que fumar? La evidencia hasta el momento, a pesar de estos problemas que te contamos, es que vapiar sigue siendo considerado más seguro que consumir tabaco. Un solo cigarrillo puede tener hasta 7000 sustancias químicas diferentes. Entre las que se encuentran algunas muy dañinas, como el alquitrán o el dióxido de carbono. Esto no solo afecta a los pulmones, sino que también a la salud reproductiva y empeora el funcionamiento del sistema inmune. Por su parte, los vapeadores eliminan la mayor parte de las sustancias tóxicas, buscando reemplazar la demanda de nicotina de los fumadores. Sin embargo, se han visto casos de personas que sufrieron de problemas pulmonares o cáncer, dejando claro que no está exento de daño. En Saber Más, creemos que la mejor solución, sin importar los inventos que existan, siempre será mantener tus pulmones limpios y alejados de sustancias que puedan provocar consecuencias indeseables. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!